las 23 preguntas te las contestaron no ni 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 fuera de cámara te contestaron las 23 preguntas donde me contestaron pero no fueron públicas no fueron pero quiero salir del tema de carol g bien rápido tú lo mencionas bastantes veces bastantes veces dentro del disco obviamente no quiero entrar al chisme no hay par de temas que ya estaban grabó también cuando yo estaba con ella también no quiero entrar al chisme porque no esto no es cuestión de chisme todo el mundo sabe públicamente la pareja la pareja la pareja favorita de mucha gente era carol ya no 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 yo lo que quiero establecer es que hay par de barras que menciona carol g que establece que está soltero full había muchos rumores de que tú ibas a regresar con ella incluso hay una un vídeo memorable de hay una que tú estás encapuchado una gente que empezó a especular que tú estabas janeando con carol g en un juego creo que era de béisbol y todo el mundo tenía como que la ilusión porque yo creo que la gente la gente yo creo que querían que ustedes volvieran yo creo que hasta ustedes mismos porque la gente estaba bien enfocada en esta relación y la realidad que eso nunca pasó ya está full establecido de que ustedes están 100% separados 100% separados y la última una pregunta que te quiero hacer cuando y eso entonces es lo que dices que te tuviste que enamorarle de ti de nuevo reencontrarte porque tú eres un tipo sumamente exitoso tienes demás si tienes una carrera cabrón sí también eso tuvo que ver no necesariamente todo todo pero tuvo que haber también muchos procesos el proceso ha sido largo y el camino ha sido largo muchas cosas tú sabes que yo siempre he tenido esta pregunta y yo debía haberte la dicho fuera de cámara pero por ejemplo toda esta fama y toda esta posición que yo tengo trae mucha responsabilidad y mucha jodienda y mucha mierda también entiende pero ya uno va aprendiendo a manejarla entiendo ahora mismo yo estoy que la tengo agacho no puedo decirlo así pero si fuese el diablo nada rojo el rabo ya y